El diputado federal independiente Ricardo Gallardo Cardona adelantó que el siguiente paso de la Cámara de los Diputados era el trabajo en la reforma laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador, del que destacó se pretende llevar al día los juicios de los trabajadores y patrones. Explicó que dicho tema es similar al del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ya que es un juicio que se podrá llevar a cabo al momento y no mediante otras instancias donde se iban a juicios laborales de varios años. Y perjudicar al patrón o al mismo trabajador, dejarlo tanto tiempo sin su dinero, hoy serán juicios al día y bueno creo que es un gran avance que se lleva y que tenemos una sesión extraordinaria ya para el próximo mes, a partir del 27 de junio estaremos ahí trabajando en ese sentido, pero bueno creo que vienen cosas buenas y lo mejor es cuidar los derechos del trabajador. Cabe destacar que otros puntos que tocará dicha reforma tratan sobre el voto libre para elegir a los líderes sindicales, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, las empleadas domésticas tendrán derecho a seguridad social, así como el que debe haber un protocolo para prevenir discriminación por género, entre otras. Con edición de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.